Música Me aventuré la semana pasada desde la frontera norte de México por primera vez al sur, sin tener idea de la experiencia tan psicodélica que me esperaba. Tantos colores, tantos sabores, tantos paisajes y gente tan bella a la vista en todos los aspectos. Desde que llegué, este estado me conquistó y sabía que me esperaba una experiencia única en su tipo. Nuestro punto de inicio fue la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, debido a que ahí se encuentra el aeropuerto. Después nos trasladamos en colectivo a San Cristóbal de las Casas. Música Al llegar no pude evitar subir los escalones al mirador principal del centro, y desde ahí contemplar una vista que haría suspirar hasta al más uraño de los uraños. Música Criaturas como esta oruga, que jamás había visto, me dieron la bienvenida, y a pesar de que iba solo, me sentí tan feliz y rodeado de amor por la magia pueblerina de este lugar. Nos dieron una sorpresa. La vine a reubicar aquí, y ¿qué creen? Tienen familia aquí. Vuelve a casa. Hola pequeños. Miren esa cosita. Posteriormente, busqué un lugar para comer, y me topé con las lolas. Un restaurante de comida artesanal, tan lleno de paz y armonía, que no pude resistirme a entrar y degustar uno de sus platillos. No pude haber hecho mejor elección, que probar una de sus lolas exclusivas de la casa, la cual consistió en un rico pan recién horneado ahí, relleno de carne al pastor, queso, cebolla, y piña. Estuvo para chuparse los dedos. Me estuve hospedando en un hostal de San Cris, que se llama Posada de la Abuelita. 140 pesos la noche en dormitorio mixto, con desayuno incluido. Yo desde que me quedé por primera vez en un hostal, me enamoré, por la convivencia, y las miles de posibilidades que pueden surgir. Lunes, martes, y miércoles, me la pasé en tours de agencias, hacia la cascada, Velo de Novia, Montebello, Frontera Sur, y Cañón del Sumidero. Debido a que, no sabía si me iba a gustar el hostal, solo pagué tres días, y llegando del tour del miércoles, pagué dos noches más, porque estaba encantado con el lugar. Conocí a muchas personas de todos lados del mundo. De hecho, yo era el único mexicano, como entre 20 o más extranjeros, que se estaban hospedando. Algunos con los que entable buenas pláticas. Una de las más destacables, fue una chica de Bélgica, que me contó que había trabajado para el staff de Tomorrowland. Y de hecho, ella era del pueblo donde se organiza el evento. El primer día, visité la cascada Ala de Ángel, la cascada Corona. Y al final, nos esperaba la tan famosa, cascada Velo de Novia. Una cascada de 120 metros de altura, que te deja sin aliento, y para minimizar el impacto que esta causa, te comparte un poco de su brisa, a la que nadie se puede negar. Esa sensación de frescura en el rostro, mientras contemplas esta maravilla natural, es una desconexión total, de todo lo mundano y lo material. Te regresa al aquí y a la ahora. No puedes pensar en otra cosa más. Posteriormente nos dirigimos a Montebello, un lago hermoso con agua azul turquesa, y otras combinaciones preciosas, en el cual te puedes adentrar en una balsa, hecha de troncos livianos, que crecen ahí mismo por una módica cantidad. Tienen paseos cortos, intermedios y largos. El más largo, es de aproximadamente dos horas. Yo tomé el intermedio, y no tuve nada de que arrepentirme. y no tuve nada de que arrepentirme. Tienes que crecen ahí, con una escanda libre, topics especiales de batman 1, Tienes veces que asoci glauben al sol. Tipo Un oto. 3 días a día. Ch engineering… Me llevaron a un pequeño lago que se asemeja a un cenote por sus características y de regreso nos paramos en la pequeña isla que hay en el centro donde tienes una vista inigualable sin contar que te dejan meterte a disfrutar del agua y darte un chapuzón si así lo deseas donde Después de haber disfrutado de Montevello, la siguiente parada fue en el municipio de La Trinitaria, donde se encuentra el lago Ciscao, un lago internacional, porque en medio de él se puede apreciar la división entre los países de México y Guatemala. Al caminar por sus alrededores, puedes llegar a la división terrestre, donde puedes cruzar de un país a otro dando un solo paso. Es inevitable la sensación de extrañeza y las ganas de jugar con esta situación. De hecho, cuando estaba ahí, me encontré con un perrito durmiendo, el cual estaba posicionado perfectamente en medio de la división, y en mis redes sociales subí una foto de él con una encuesta preguntando si la nacionalidad del perrito era guatemalteca o mexicana. La noche de ese día, al regresar a San Cris, me tomé el tiempo de recordar a mi norte y me fui por unos ricos tacos de trompo a uno de los andadores principales en el centro, donde todos buscan una mesa en la parte exterior, porque, bueno, ustedes pueden ver por qué. Sin esperarlo, de pronto llegó el buen Andrés, un niño lugareño lleno de carisma y bondad. Me acompañó a echarme unos taquillos y de paso me habló en su excelente y fluido idioma maya, algunas frases que ya olvidé, pero sin duda me sacaron sonrisas en ese momento de intercambio. Hasta me encontré a un auténtico lomito mochilero, miren nada más. Este día era muy importante y emocionante para mí, porque visitar el cañón del sumidero era para mí el objetivo principal de haber ido a Chiapas. Conseguí un tour con miradores en distintos puntos antes de surcar sus aguas y disfruté de su majestuosidad y de su vista desde las alturas. Posteriormente, llegó la hora de entrar al agua en lancha, dirigida por el experimentado guía que nos iba dando explicaciones de cada punto importante de este místico recorrido. Tuve la suerte de que me tocara en una lancha de tamaño pequeño y en el segundo asiento, donde pude capturar unas excelentes tomas del cañón. En este recorrido, nosotros podríamos tener oportunidad de poder observar lo que es fauna de este hermosísimo maravilloso. Toda la suerte de 100% está garantizado por la flora de este hermoso maravilloso. El verde es natural, es natural, es natural, es natural, es natural, es natural. El verde es natural, es natural, es natural, es natural. El verde es natural, es natural, es natural. La entrada que tenemos enfrente de nosotros, es la entrada que nosotros conocemos con el nombre de la entrada grande del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Ví el famoso pinito de Navidad. Pasamos por debajo de una caída de agua divertidísima y nos mojamos. Mi corazón se hinchó de gusto al tener la oportunidad de ver a los encargados de la limpieza del cañón mientras regresaban de haber realizado su labor. Y no solo eso, sino también pudimos avistar monos arañas en plena acción, jugando entre las ramas y disfrutando de un día más de ser admirados por humanos que se emocionaban por cualquier cosa que hicieran. Eso les ha de causar mucha diversión. Hasta un cocodrilo se dejó entrever entre las aguas turbias de este río que cruza el cañón. Sin duda, tuve mucha suerte y me siento feliz de haber tenido esta oportunidad. No podría terminar ahora con todas las historias que el guía nos contó en distintos puntos del cañón. Tendrían que ir a escucharlas ustedes mismos, Sandy Cósmicos. Les dejo esta foto. El guía nos contó que esa parte exacta fue la que inspiró el escudo de armas de la bandera del mismo estado. Una vez realizado el recorrido, terminas en el acogedor pueblo de Chiapa de Corzo, donde puedes llegar a tomarte un rico pozol y a comer uno de sus tantos antojitos para cerrar con brocha de oro tu tarde de tour. Ese mismo miércoles terminé temprano y regresé al hostal, donde conocí a Adrian, un chico belga que muy amablemente me invitó a tomar unas copas de vino con una amiga suya. Hablaba muy bien el español y quiso que en ese idioma nos comunicáramos para practicarlo. Allá en el restaurante fue que empezó a llegar un amigo de Adrian tras otro y amigos de otros hasta que éramos un grupo grande y yo estaba tan asombrado en cómo en una conversación hablaban portugués, en otro inglés y en otro español, además francés. A ver, estas se dicen palomitas. ¿Cómo se dice? ¡URURU! ¡PIPOCA! En portugués. ¡PIPOCA! ¡PALOMITAS! ¡URURU! ¡PIPOCA! ¡PIPOCA! Me sentí en una auténtica torre de babena. ¡Tres es high, ok! ¿Dos está bien y qué? ¡Y tres es high! Ok, tres. ¿Mucho para la primera vez? Si es la primera vez que comiste, está bien. Una para relajar, está bien, ok. ¿Tú asientos por esto, verdad? ¡Siento cincuenta! ¿Siento cincuenta? Ok. Decidimos ir a un espacio cultural con música muy chida, donde había un DJ que se parecía bastante a Johnny Depp. El lugar se llama El Paliacate. Antes de entrar a ese lugar, fue que comencé a hablar con Brad, un inglés, y con Mariana, una brasileña, y no sé cómo, pero terminamos poniéndonos de acuerdo para ir a las ruinas arqueológicas de Palenque por nuestra cuenta. ¡Mucho para la primera vez! ¡Mucho para la primera vez! Y oye, y un aplauso al tío del tambor que lleva un rato tocando muy bien, ¿eh? Un aplauso también, ¿eh? ¡Vamos a la gata que era la gata que era la gata que era la gata! A la mañana siguiente, Mariana, que estaba en el mismo hostal que yo, me esperó y nos fuimos por Brad al hostal donde estaba él. Y así comenzó un periodo que consistió en jueves, viernes y sábado, donde la pasé con dos personas que conocí en una noche de fiesta y con quienes formé rápido una hermosa amistad y conexión que no es fácil de lograr. ¿Recuerdan que les dije que había pagado dos noches más en el hostal donde estaba en San Cris? Ni eso me importó y no fui con ellos a la aventura. Nos fuimos en colectivo a Palenque. Comimos en un restaurante que se llama El Trotamundos. Y luego fuimos a un hostal en la selva que se llama Jungle Palace, en el recinto El Panchan. Una cosa maravillosa. Y ahí había gente en la misma onda que nosotros, todos muy amigables y con interesantes conversaciones. Dimos un pequeño paseo por el hostal y nos perdimos en la selva. Vimos luciérnagas las cuales volaban y se encendían a escasos centímetros de nuestros rostros, hasta que un grupo con un guía local nos encontró y nos regresó a nuestro hostal. De regreso nos unimos a un par de argentinos que estaban tocando música medicina en guitarra. Fumamos un poco juntos y cantamos. Al día siguiente nos despertamos temprano para ir a las ruinas. No sin antes comernos unas trufas, que son unos pastelillos de chocolate y coco con ingredientes especiales. Aún no puedo procesar ni la mitad de lo que vi frente a mí y con la medicina en mi cuerpo. Mariana es una persona muy espiritual y me dijo que era hermoso porque las personas que vivían en esa época lo veían de la misma manera que nosotros lo estábamos viendo con la ayuda de las medicinas. Nosotros disfrutamos mucho y nos cargamos de una energía inexplicable que desprende este lugar. Son parecidas, cosas como más tribales, pero o sea, son, no sé, son más dispersas. Me explico, o sea, tu hijo vino acá, tu mamá, tu abuela, tu nieto, o sea, todo, o sea, tu bisabuelo, yo, lo que se puso. Mariana se enamoró del sonido del teponastle y se moría por llevar uno a Brasil. ¿Cómo se llama? El teponastle. Corrimos con suerte de, en el recorrido, encontrarnos con un enorme árbol de aguacate chiapaneco que desprendía frutos y frutos al suelo, sin poder resistirnos a tomar uno y como traíamos un pequeño refrigerio, nos preparamos un guacamole y disfrutamos del momento. Hasta que a Mariana se le ocurrió algo muy divertido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!